Hola, mis queridos hermanos, una vez más, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de esa promesa que nos ha dejado el Señor, de estar en medio de nosotros cada vez que aquí, dos o más, nos ponemos de acuerdo para pedir a nuestro Padre en oración. Un saludo a mis queridos hermanos, con ese deseo sincero y esa confianza puesta en el Señor, de que nos bendice, de que nos ayuda, de que su misericordia nos alcanza y de que su mano la extiende para tomar la nuestra y ayudarnos en esos momentos en que a Él acudimos, a Él reconocemos, a Él aceptamos. Desde Creciendo en la Fe, mis hermanos, tenemos el compromiso y el deseo de repetir una y otra vez, de recordar todas las veces que sea necesario, de meditar en un lenguaje sencillo que podamos comprender acerca de esa verdad que puede transformar nuestra vida, que podamos comprender la voluntad de Dios que la manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús recorría pueblos y predicaba en las plazas, en las sinagogas, en las montañas, a la orilla del del lago. Y repetía, y repetía, y repetía, y repetía el amor, el perdón, la compasión, la misericordia. Y repetía que nos amásemos, y repetíamos que nos ayudásemos, y repetía que nos apartáramos de todo aquello que pudiérase atentar contra la ley de Dios, que son los mandamientos del Señor y el nuevo mandamiento que nos dejó nuestro Padre por boca de nuestro Señor Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy, mis queridos hermanos, en esta tarde hermosa que les quiero compartir, disfrutando de la belleza de Dios con ustedes, que me inspiran, y que inspiran a Dios para que esa palabra de Él pueda llegar como como dulzura y música a nuestros oídos, dulzura a nuestro paladar. Nuestro propósito, hermano, es que la palabra de Dios la podamos entender mirando nuestro diario vivir, porque muchas veces la ceguera en que nos sumerge el mundo nos hace creer que la historia de Jesús es una fantasía, o que la historia de Jesús es un quizás, o que eso es un fanatismo, pero es que yo, se nos puede ir la vida y la oportunidad de vivir eternamente, mis hermanos. Y con ese propósito, hoy vamos a hablar de un momento que ocurrió cuando Jesús estuvo aquí en medio de los hombres, y lo vamos a meditar y vamos a aclamar a Dios que nos inspire y que su sabiduría nos ayude a comprender y que su amor nos permita la humildad para intentar entonces comprender y poder rectificar y creer y creyendo y rectificando, acercarnos a Cristo, amarlo y amándolo, alcanzar su gracia y con él, también un día la gloria eterna, haciendo el bien y rectificando nuestros errores. Pecadores, somos todos. Dijo nuestro Señor Jesús que lance la primera piedra, el que se sienta libre de pecados. Y tenemos que aprender a conocer cómo espera el Señor que vivamos. Como les decía, en este caso vamos a escuchar, a compartir. Yo los invito a que después ustedes lean la cita bíblica en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 31. Se llama El Joven Rico. Les comparto a mis hermanos para que lo podamos ir saboreando en esta tarde que apenas comienza en un día bello como lo estamos disfrutando. En la presencia de Dios, hablando de Dios y también suplicando a Dios que nos ayude a ser transformados, que nos ayude a comprender y a creer, que nos ayude a que encontremos paz en este mundo y que rectifiquemos el norte que llevamos, que es por un despeñadero peligroso y de perdición. Estaba nuestro Señor Jesús predicando como siempre lo hacía y un joven le dice Hola Maestro, bueno. Y nuestro Señor Jesús lo mira y le dice ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solo es uno, Dios. Y continuó Y este joven rico le preguntó Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar el cielo? Nuestro Señor Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas Y obedecerás la ley de Dios, los mandamientos No pecarás de adúltero, ni robarás, ni matarás, ni despreciarás, ni mentirás Y todo lo que la ley de Dios establece Y a la que estamos invitados a llamar A cumplir, perdón, la que estamos invitados a cumplir Si es que un día creemos en esa promesa de Jesús Y nos preocupa el perderla Y hoy es un momento De estos que Dios inspira para que tú justamente ahora lo estés escuchando Vamos al menos a hacer el intento por creerlo En esa lucha del mundo Porque no lo creamos Y porque perdamos esa oportunidad Y Jesús Y el joven, perdón, le dice Qué bueno maestro Desde joven Crecí con esa enseñanza de mi familia No tengo problema entonces Qué más Y le dijo el Señor Jesús Ahora ve y vende todo lo que tienes Y repártelo entre los más pobres Y te aseguro que alcanzarás un lugar allá en el cielo Y continuó diciendo el Señor Que el joven bajó la mirada y se fue triste Y continuó diciendo el Señor Que será muy difícil Aquel que atesora riquezas aquí en la tierra Entrará en el reino de los cielos Y agregó que será más fácil que pase un camello Por el ojo de una aguja A que un rico entre en el reino de los cielos Y esa es palabra del Señor Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y entonces mis hermanos Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios en YouTube Este que ahora Nos invita a meditar y a reflexionar en esta gran verdad Porque el único tiempo que tenemos Es el tiempo que tenemos de vida Y nuestra vida No sabemos cuánto va a durar Y hoy tenemos que meditar Señor Hoy en el caso de este joven Era dinero Que amarra ¿Quién dijo nuestro Señor Jesucristo? Que no atesoremos riquezas Que no nos enamoremos del mundo Que nos duele el dolor del que sufre Si es que de verdad un día Aspiramos a alcanzar el cielo Y vamos a amar a Dios por encima de todas las cosas Y es ahí Un punto muy importante Que nos debe hacer reflexionar Cuánto amor usted le demuestra a Dios Yo creo en Dios Pero le amamos realmente Por encima de todas las cosas Cuánto amor a diario Recibe nuestro Señor de parte nuestra Quizás súplicas muchas Necesidades Problemas Pero cómo se siente usted Cuando su hijo o su hija Lo abraza o lo abraza Y le habla lindo como papi o mami Y llega después de adolescente Y se abraza como aquel Que se abrazaba chiquitico Y usted se siente orgulloso Y feliz De que su hijo le demuestra amor Y de que su hijo lo ama Y cuánta alegría Cuando llega con su esposa Y lo primero que va Es saludar a mamá Y a papá Con un abrazo Y con un beso Vamos a pensar nosotros Cuánto amor Nosotros a diario Le damos a nuestro Señor Dios Y cuántas veces le hablamos Con dulzura Y cuántas veces le saludamos Con ternura Simplemente con un gesto de amor Y que esa respuesta De esta meditación Nos invite a Si tenemos o no Que tomarnos más en serio Esto de la promesa De nuestro Señor Jesucristo Que no se trata De una tradición de la abuela O una rezandera Del siglo pasado Se trata de que Cuando el cuerpo muere Y el alma no Y el alma Nuestro Señor Jesucristo La espera en el cielo Y es la promesa Que nos ha hecho Con la resurrección De Jesucristo Su Hijo amado Y nuestro Salvador Creerlo nos puede llevar A una transformación Y a una nueva vida Que será eterna Y está en cada uno De nosotros El poder creerlo Aquel joven rico Imaginamos Que no podía imaginarse Después de tanta comodidad Y tanto lujo Verse mezclado Con la gente pobre O quizás viviendo En una casa humilde Y sencilla O tal vez En una bicicleta Porque ya no podía Tener un carro Porque lo pagó Y lo vendió Y lo entregó A los que tenían hambre A los que no podían Pagar una necesidad Una cirugía Una emergencia Una emergencia Y miren como él decía Yo amo a Dios Yo creo en Dios Yo hago todo Yo cumplo la ley de Dios Pero ¿en qué le faltaba A nuestro hermano? Podemos decir Que era el amor Al dinero O pudiéramos decir Que era un poco De compasión Un poco De equidad Para distribuir Lo que recibía En abundancia Cuando quizás Muchas veces Con soberbia Nosotros decimos Me lo gané Con mi sudor Y me lo disfruto Como yo quiero Nunca decimos Dios me lo dio Gracias Señor Lo voy a compartir Tú pides el 10 Yo voy a compartir El 20% Porque aún me queda Bastante Y sé que hay muchos Que no están comiendo Y muchos que sufren Por una u otra razón Pero cuando perdemos El trabajo Señor Ayúdame Pero cuando logramos Salir bien Entonces Hemos sido nosotros Los exitosos Lo que pudimos Ahí Dios No tuvo nada que ver Seguramente Ustedes han escuchado Hermanos Cuando los Adolescentes Están ya Con conciencia De un examen Y el deseo De pasarlo Ellos generalmente Dicen Pasé la prueba Pero Cuando no la pasan Dicen Me aplazaron Me rasparon No dicen Me raspe Aplacé la prueba Así somos Siempre Protectores De nuestra Integridad Que muchas veces Hasta inconsciente He allí El peligro De nuestra Confusión Que es lo que Se llama Ceguera En términos De fe De ver las cosas De Dios Porque además La palabra Lo dice Tendremos Los oídos Y los Los ojos Y los oídos Tapados Para no escuchar Ni ver De las cosas De Dios Sin embargo Hoy con tu cuerpo Estás escuchándolo Ahora vamos a darle Cabida Para que traspase La frontera De la conciencia Y llegue a nuestro corazón Y conquiste Nuestra alma Conquistando Nuestra alma Pudiéramos Por la gracia Y la misericordia De Dios Comenzar a comprenderlo Y a creerlo Y entonces Disfrutar De las cosas De Dios Que son distintas Pero cuanta paz Dan Cuantas personas Mueren Con las cuentas De los bancos Repletas Y después De su muerte Lo que se forma Es un escándalo Por la pelea Donde la familia Se odia Y muchos Dejan de hablar En la mayoría De los casos Y el que más Tiene Más quiere Y no siente Compasión De aquel Que no tiene Porque Satanás Ciega Y entonces Justificamos Con cualquier Excusa Nuestra manera De pensar Y de ver Como está Y nos convencemos A nosotros mismos Aunque pongamos De lado Lo que pide Dios Ser compasivos Y misericordiosos Entre unos y otros Como nuestro Padre Lo es con cada uno De nosotros Hermanos Hermanos Queridos Es muy difícil El camino al cielo Lo dijo el Señor Es un camino estrecho Empinado Difícil Árido Con mucho calor Un camino donde Podamos conocerle a Jesús Y sentir Lo que es lo más importante Que puedas hablar Con Él En la oración Y saber que te está Escuchando Y poder tener La absoluta certeza Que una respuesta Llegará del cielo Pero también La total paciencia Para aceptar La voluntad de Dios Y en los tiempos De Dios Por eso Por eso muchas veces Nos frustramos Y terminamos No creyendo en Dios Porque no nos da Las cosas que queremos El día La hora Y en el instante En que le estamos pidiendo Hermanos Es una invitación Con mucho amor A que pensemos A que nos demos La oportunidad De decirle sí A Cristo Para que diciéndole sí Él pueda tener El permiso De actuar en nosotros En nuestras vidas Y ayudarnos a ver Y a escuchar Para que su poder De Dios Nos ayude A comprender Lo que hoy No estamos comprendiendo Para que su poder De Dios Nos conceda La alegría De poder amar Siempre En las buenas Y en las malas Incluso aquellos Que nos han causado Sufrimiento Total es una vida Que no sabemos Cuántos días más Quedan Ni cuántos años más Ni cuánto vamos a vivir Ni qué desgracia No puede tocar Vamos a conocer A Cristo No esperemos El dolor Que es lo que Generalmente Tiene que ocurrir Para que Nos dobleguemos Ante Dios Y nos humillemos Ante Él A pedir perdón Y aclamar Compasión Vamos a buscarlo En la buena En la prosperidad En la alegría Y decirle Gracias Señor Y hablar con Nuestros hermanos De Dios Decirle al mundo Que existe Decirle al mundo Que Dios es Dios Verdadero Que Jesucristo Vino y se hizo Hombre Y que es el Hijo De Dios Para que nosotros Lo viéramos Lo escucháramos Para que aquel pueblo Lo viera morir Siendo bueno El mejor El santo El puro El que hizo cosas Que ningún hombre Ha hecho El que venció la muerte Y después de tres días Aquel pueblo Lo volvió a ver Y se elevó al cielo En cuerpo y alma Y prometió Que regresará Y nos dijo Que todos los que Creamos en Él Al cielo Vamos a ir Tendremos un lugar Allá en la gloria eterna Y sabes Cómo es que Nos va a juzgar El Señor No por el pecado Porque Él sabe Que somos pecadores Sino por el amor Cuánto amamos Cuánto perdonamos Cuánto nos dolió El sufrimiento Del vecino Del amigo Del hermano Del prójimo Cuánto hicimos En favor De predicar la paz Cuánto hicimos En favor De que hubiese Paz en la familia Y no que hubiese Discordia Ni cizaña Ni hipocresía Ni mentira Ni esas Dobles intenciones Con propósitos Malvados Que la apartan El alma de Dios Y la condenan Ya no seamos Presas de Satanás Si nos ofrecieron Un mundo nuevo Y una vida nueva Pero dijo Jesús Claramente Aquel que no esté Dispuesto A dejarlo todo A tomar su cruz Y a seguirme No será No será digno De mí Y entonces Cuánto estamos Dispuestos A agradar a Dios Y seguir a Dios Es hacer su voluntad Y su voluntad Es amar Ayudar Ser bueno Apartarte De las fechanzas Del pecado Y ya todos Conocemos Los mandamientos Lo que Dios Quiere Y lo que no quiere Ahora Que queremos Hacer nuestra voluntad Y gozar De esta vida Porque no creemos En la otra Por lo menos Podemos haber Escuchado hoy Y saber Que si hay una vida Nueva Y que Dios Te la quiere mostrar Te la quiere dejar sentir Basta que le abras El corazón Basta que hoy Le digas sí Basta Que quieras Conocerlo Y decirle Dios Entra en mi vida Entra en mi corazón Hermanos queridos Está en cada uno De nosotros Está en cada uno El que podamos Un día Comprender Ese misterio Del amor divino Ver Donde no podemos Creer En las cosas Que no vemos Y tener la plena Certeza De que cuando Actuamos bien Con Dios Él nos va a conceder Todo lo que le pedimos Cuando pedimos Con fe Y cuando conviene Para nuestra salvación Para que entonces Así sea Para gloria de Dios Si Dios No me complace Un capricho No quiere decir Que me odia O que me castiga Tal vez te está apartando De un gran problema De un gran dolor De un gran sufrimiento Que cuando nos empeñamos Y nos encaprichamos Miren el mundo Y escuchen la familia Y las historias De los vecinos Y amigos Esos caprichos Enfermizos Terminan En dolor En sufrimiento En arrepentimiento Y muchas veces En muerte Porque si no es Como yo quiero Es porque Dios No me ama Entonces si no es así Yo no lo quiero ¿Para qué quiero un Dios Que no me hace Lo que yo quiero? Y resulta que Nuestro Dios No es un Dios Para que haga Lo que queremos Sino un Dios Que nos ha prometido Vida nueva Los caprichos Los placeres Las vivencias del mundo Dependen de cada uno De nosotros Y si Dios Podría interceder En favor nuestro Él no puede decir Que no a un alma buena Y a un alma misericordiosa Y para Dios No hay imposibles Tampoco Pero vamos a poner De nuestra parte Para acercarnos A Dios Para alcanzar santidad Conociéndole a Él Y amándole Y agradándole Hermanos queridos Vamos a meditar Y muchas veces Debemos tener en cuenta Que no solamente Es el dinero El que Me puede condenar En este caso Podemos hablar De aquel adultero Que llegó delante de Dios Y le preguntó Si este era adultero Le apartaba de Dios Y así cuantas cosas Como el que roba Como el que odia Como el que mata Como el que siembra La cizaña Como el que miente Y se aprovecha Para sacar su cuota Aparte en beneficio Y en detrimento Del hermano Hermanos queridos Es tiempo de misericordia Es tiempo de amar Y de perdonar Es tiempo de desprenderse De las cosas del mundo Y de saber que somos carne Y una carne Que tiene un fin Aquí en la tierra Un día llegará El último día Y por qué no estar Ese día Con la alegría De saber que tendremos Y que gozaremos De una nueva Porque aun siendo pecadores Pudimos apartarnos De causar dolor a otros Y causar sufrimientos a otros Y pudimos amar ayudando Pudimos perdonar Y abrazar Y pudimos creer en Cristo Porque cuando la soberbia Sale de nuestro corazón Es invadida por el amor de Dios Y vamos a creerlo Para que creyéndolo Alcancemos la gracia divina Y pidamos al Señor Su santa bendición Para nosotros Para nuestra familia Y seres queridos Para este mundo Y para que Dios Bendiga también Nuestros sueños Y anhelos Padre Nuestro corazón Pongo nuestros brazos Abiertos hacia ti Clamando que sobre nosotros Descienda tu amor Tu gracia y tu bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y aleluya Señor Te decimos gracias Señor Gracias por tu bondad Amén 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 Gracias por ver el video